De mañana y de mañana, mira que ya amaneció Volaron cuatro palomas, toquaditas de cindadín Hoy por ser tu aniversario, te deseamos felicidad En las estrellas del cielo, tengo que bajarte dos Una para saludarte, la otra para decirte adiós Volaron cuatro palomas, toquaditas de cindadín Hoy por ser tu aniversario, te deseamos felicidad Ahora, mira que ya amaneció ¡Sanisilio, sanisilio!